Es que la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia dejó varios mensajes claros. El debate político ya no es entre el uribismo y el petrismo, además el castigo al establecimiento y el deseo de cambio son evidentes. Vamos a hablar de la victoria de Petro y de Hernández, quien sin duda fue el protagonista de la jornada. Hablamos de este último, de Hernández, que con 5.9 millones de votos y el 28% de la votación acaparó todas las miradas. Petro consiguió, por su parte, un resultado histórico para la izquierda, con 8.5 millones de votos y el 40% de la votación en la primera vuelta. Nunca antes un candidato de izquierda había liderado la primera vuelta en Colombia. Y no podemos dejar a un lado tampoco el fracaso del derechista Federico Fico Gutiérrez, que puede interpretarse como un castigo al presidente saliente Iván Duque y también al uribismo. Y por último, la pulverización del centro, representado por Sergio Fajardo. Quiero saludar entonces en este momento a nuestro primer invitado del día, el es Camilo Granada, analista político y consultor de comunicaciones. Camilo, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Buena mañana de lunes, un día postelectoral aquí en Colombia. Y le pregunto entonces qué representa este resultado para los partidos tradicionales. ¿Qué lectura le podemos dar a estos comicios? Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Yo diría tres cosas. La primera es que es una demostración de los ganadores son totalmente antisistema. Ambos candidatos son opuestos al establecimiento. Usted lo señalaba. Esta es una derrota del establecimiento político tradicional colombiano que ha gobernado durante los últimos 70 años. Y en particular del uribismo que ha sido la fuerza preponderante y decisiva a lo largo de las últimas dos décadas. Pero no solamente con los partidos tradicionales y el establecimiento político. También es un rechazo en general al establecimiento social y económico del país. Y la prueba es que efectivamente tenemos dos candidatos totalmente por fuera de esos establecimientos. El uno con una propuesta de izquierda radical de cambio bien conocida de tiempo atrás. Y el otro un desconocido a nivel nacional hasta hace muy poco tiempo mayor. Que no hizo campaña tradicional. Que no hizo grandes reuniones en plaza pública. Y que demuestra claramente que Colombia quiere un cambio. El 70% de los electores votó por una forma de cambio hacia un lado o al otro. Pero por fuera del establecimiento. Ahora Camilo le pregunto qué pasará con esos codiciados votos por estos candidatos que van al balotaje. Hablamos por supuesto de los casi 5 millones de votos que obtuvo Federico Gutiérrez. ¿Hacia dónde se van a ir? Y también la pregunta es si finalmente Rodolfo Hernández va a aceptarlo públicamente. Digamos que esos votos de un establecimiento, digamos, de un partido de establecimiento, de una campaña de Federico Gutiérrez, vayan a su campaña por el balotaje. Yo creo que la decisión hoy en día en Colombia, el ganador del próximo 19 de junio de las elecciones presidenciales, será quien logre generar menos miedo, romper el nivel de incertidumbre que generan sus propuestas, tanto bien sea por ser de cambio de izquierda radical o por la simple y mera incertidumbre, desconocimiento de lo que contienen sus propuestas y el tipo de gobierno que sería que en el caso del ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces, quien logre reducir los miedos, quien logre tranquilizar al electorado respecto del tipo de cambio y cómo va a liderar al país en los próximos cuatro años, será el ganador. Entonces, en ese sentido, aunque pareciera que buena parte de los electores de Federico Gutiérrez son también, ante todo, antipetristas, el miedo que puede generar Rodolfo Hernández significa que no va a tener todos los votos de la derecha con él, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la incertidumbre que trae Rodolfo Hernández. Entonces, la campaña se va a centrar en cómo le doy más confianza a los electores respecto del cambio que viene, porque cambio habrá. Ahora, yo no creo, para responder su pregunta, Raúl, yo no creo que Rodolfo Hernández tenga que aceptar a nadie formalmente. Él seguramente no se va a reunir con Federico Gutiérrez, no se va a reunir con los expresidentes, no se va a reunir con las élites de partido porque no lo necesita, porque él tiene en su propio caudal esos casi semios de votos actualmente y generará un atractivo para los que quieren frenar a toda costa a Petro, natural, sin necesidad de hacer alianzas formales con ningún partido, que ningún partido quedó en posición de negociar su apoyo a ninguno de los dos candidatos presidenciales que siguen en el balotaje. Camilo, en ese sentido, recordemos ayer un poco el discurso que dio Rodolfo Hernández, un discurso bien apaciguado, leyó su discurso, digamos que estaría entendiendo entonces ese discurso moderado que tiene que tener de ahora en adelante para poder ganar esta segunda vuelta en las elecciones, y también cómo vio el mensaje y el discurso que dio Gustavo Petro tras la victoria en la primera vuelta. Bueno, el discurso de Rodolfo es un clásico, muy bien pensado discurso de primera vuelta ganador. Agradeció a sus electores y se mantuvo muy en línea, muy coherente con su discurso inicial. El solo hecho de que, como usted lo señalaba, dio su discurso leído, pero desde la cocina de su casa de campo cerca de Bucaramanga, no en una sede de campaña, no en un hotel sin bombas y sin gentío alrededor, él solo en la cocina de su casa es muy consistente con el cambio que él quiere señalar. Esto es distinto a todo lo demás. Soy distinto a la política tradicional, soy distinto a los políticos que ustedes han conocido a lo largo de los años y soy el cambio. El discurso de Gustavo Petro me pareció un poco defensivo y hay una paradoja interesante que muestra precisamente esa carrera por vencer el miedo como fórmula para ganar. Y es que Petro centró su discurso de primera vuelta en atacar a Rodolfo como presidente, el cambio que es un salto al vacío, mientras que él sería paradójicamente ese cambio responsable, mesurado y seguro que hasta las elecciones de ayer él no era el que representaba. Entonces, su discurso también paradójico lo hizo desde el Hotel Tequendama, que es el Salón Rojo, que se llama el Hotel Tequendama, que es uno de los sitios más emblemáticos de la política tradicional en Colombia, donde se han hecho todos los discursos de victoria o buena parte de los discursos de victoria o de derrota de los políticos tradicionales en los últimos 40 años en Colombia. Entonces, estaba en un sitio muy tradicional, en un formato muy tradicional y con un discurso que buscaba tranquilizar, mientras que Rodolfo se mantuvo en su discurso corto, sencillo, muy espontáneo, entre comillas, y muy coherente consigo mismo.